bienvenidos a otro vídeo más como ya es costumbre hoy vamos a aprender algo nuevo gracias a un vídeo anterior en el que varias personas participaron con el hashtag particiones en este vídeo le explicaré el concepto de partición y la función que cumple en una unidad de almacenamiento no siendo más comencemos el propósito de una partición es dividir una unidad de almacenamiento con el fin de habilitar la disponibilidad para poder usarla se le da de nombre partición a cada división que realizamos a una unidad de almacenamiento y en una partición podemos hacer varias cosas entre ellas guardar información instalar un sistema operativo o crear particiones con un tipo de sistema de archivos diferente veamos a detalle cómo funciona hay dos tipos de tabla de partición mbr y gpt ambos sistemas tienen algo en común particiones primarias extendidas y lógicas sin importar qué tabla de partición escoja vas a poder crear alguna de estas particiones dentro de una unidad de almacenamiento los términos partición primaria extendida y lógica son características que obtiene una partición según el número de divisiones que hagamos ejemplo en una partición primaria puedes hacer prácticamente todo desde la instalación de un sistema operativo hasta el almacenamiento de archivos en una partición extendida sólo podrás almacenar particiones que no sean primarias o sea perderás las características de poder instalar un sistema operativo o almacenar archivos en una partición lógica sólo podrás almacenar archivos pero para llegar a una partición lógica primero debemos dividir una partición extendida puesto que las particiones lógicas existen dentro de una partición extendida de ahí que las particiones extendidas sólo puedan almacenar más particiones ahora veamos la relación que esto tiene con el término tabla de partición del cual hablamos en el anterior vídeo resulta que la tabla de partición es la que determina cuántas particiones primarias puedes hacer y la cantidad de almacenamiento que se puede administrar de una unidad de almacenamiento veámoslo de manera gráfica así se entiende mucho mejor en una unidad de almacenamiento con tabla de partición al mbr podríamos hacer sólo cuatro particiones primarias en el momento de intentar realizar una división para almacenar información por obligación debemos eliminar una partición primaria para que la nueva partición que se crea sea de tipo extendida y de esa manera poder dividir su espacio en particiones lógicas estas limitaciones no las tiene un sistema en gpt ya que las limitaciones son diferentes y podemos administrar más almacenamiento y tener la posibilidad de crear muchas más particiones primarias antes de estar obligados a crear una partición extendida para más información no dude en ver el anterior vídeo el cual lo encontrará en las tarjetas emergentes y al final de este mismo por último debo agregar que los sistemas más actuales como windows 8.1 y windows 10 ya vienen con la función de tabla de partición gpt debido a que ésta no tiene las mismas limitaciones que la tabla de partición mbr recuerde que una manera de apoyar a este canal es suscribiéndose y dejando un bonito me gusta también puede dejar su opinión en la caja de comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues